O uno está muy loco, o uno es un valiente, o confía mucho en lo que hace. Bueno, verás, yo creo que sí, desde luego las cosas están mal, pero quedarse en casa con ese miedo de que las cosas están mal y que por eso, por lo que quieres luchar no va a salir, pues yo tampoco creo que sirva para nada. Yo creo que hay que luchar por las cosas, hay que tener mucha fuerza, mucha energía, quizá olvidarse tanto o mucho de todo lo que nos dicen en la televisión o lo que nos quieren vender, que quizá no hay tanta verdad, y seguir para adelante con una sonrisa y apostando por eso que quieres. Bueno, Álvaro, has hecho entrevistas, hemos visto y leído alguna que otra, pero siempre hay una pregunta talismán dentro de la caja de música, que quizás es por error de los profesionales que estamos detrás de la cámara, que siempre alguna vez os ha dado a los artistas la sensación de que nos hemos quedado algo pendiente por preguntar. En tu caso, ¿qué quieres que hoy la propuesta de la caja de música no se olvide de preguntarte qué es eso, que no te gustaría que saltáramos o no saltáramos de tu definición musical para que quedara claro en tu entendimiento? Bueno, verás, yo creo que más que se hayan podido quedar pendiente preguntas, creo que quizá descubrir un poco más todo el proyecto, yo creo que el disco no solamente son diez canciones porque sí o elegidas porque sí, yo creo que hay verdaderamente una historia, una historia, yo siempre digo, vivirá en primera persona y creo que esto es muy importante, poder hacer que la gente lo descubra, ha sido mi mejor forma de contar cantando, cantar contando mi historia de alguna manera y poderlo haber expresado como forma de sentir, desde la verdad, que creo que es lo más importante. Tuvimos en otra sección de la caja de música, de la caja de música latina, un gran cantauctor colombiano Santiago Cruz, que nos hablaba de la importancia de más que el artificio musical, es decir, lo que rodea una canción, la importancia de lo que se cuenta. En Álvaro Checa se cumple esa premisa, lo más importante es que cuentas más que el artificio musical. Sí, estoy totalmente de acuerdo, todo es importante, pero quizá la historia y cómo cuentas la historia es lo más importante, es el punto para que todo al final pueda llegar a ser bueno, sin duda una buena música, unos buenos arreglos, también son muy importantes, pero una historia yo creo que es mucho más. Maravillosa respuesta. Álvaro, ¿quién es Álvaro Checa? Pues un tío muy normal, un chico muy normal, una persona que siente mucho, quizá esto a veces me juega malas pasadas, tanto lo bueno como lo malo, lo siento muy intenso, quizá lo trato de buscar mis puntos medios, pero no los encuentro, y que trata de expresar sus sentimientos en las canciones, en la música, en las letras, que al fin y al cabo es lo que mejor sé hacer. ¿Quién, perdón, cómo y cuándo decides empezar a soñar música? Es decir, ¿cómo das el paso adelante para decirte o decidirte tomar un proyecto como un disco en solitario? Verás, yo creo que un artista no se hace, un artista nace y con el tiempo quizá se va puliendo, ¿no? Entonces no hubo un momento en el que dijese, yo quiero ser cantante, ¿no? Creo que esto siempre lo he sentido de toda la vida, pero sí que es verdad que hay un momento en el que decidimos quizá hacer algo más profesional que es grabar un disco, ¿no? O dar un paso más, ¿no? No vamos a decir que otras cosas que he hecho no son profesionales. Pues quizá yo creo que en la vida todo tiene su momento y todo tiene un principio, todo tiene un final y de alguna manera ya era el momento, ¿no? De hacer un disco, de dar un paso más y poder acercar más quien verdaderamente yo. Bueno, Álvaro, dice el gran maestro Alejandro Sanzi, más ahora que está de visita en España, que el disco perfecto, si es que lo hay, tiene diez temas, tiene diez cortes, más lo que uno le quiera añadir en directo. Tú en este caso tienes efectivamente diez cortes, maravillosos cada uno de ellos, pero ¿ha quedado alguna canción fuera, alguna canción pendiente que te gustaría o que vas a añadir en el directo o en un futuro trabajo discográfico? Sin duda canciones fuera siempre se quedan, ¿no? Yo creo que las diez canciones que hay dentro del disco son las que tenían que estar, desde la canción número uno hasta la diez, es una historia de principio a fin. Añadir canciones en el directo, verás, yo creo que las canciones que se han quedado fuera, que quizá son una historia que viene después, vendrán en un segundo disco, ¿no? Yo creo que en el directo se añade más historia, quizá hablada, quizá contada, antes de cantar esa canción como introducción a la misma, ¿no? Hay una gran dama de la canción norteamericana que en el momento de sacar su single, hablaba de que precisamente había pasado por un momento personal complejo y el sacar ese single había sido un paso adelante en su vida profesional y personal. De estos diez cortes, ¿hay alguno que se lleve algo más especialmente de ti? Quizá el single, Amor Ceoba. Sin duda, haberlo compuesto, haber expresado todos los sentimientos en esos tres minutos que dura la canción, podría decir que ha sido de alguna manera una medicina para mí mismo, ¿no? Cantarla en directo, interpretarla. Sí que es verdad que quizá es volverme a recordar a mí mismo todo aquello que viví, pero a la vez es también una forma de superarlo, ¿no? Y saber en el momento en el que estás, valorar que has crecido, que has cambiado, que has evolucionado, que aquello quedó, pero que sigues pudiéndolo sentir o traerlo a ti de otra manera. Muchos compañeros tíos de profesión, y ya han pasado unos cuantos, hablan de que los primeros trabajos discográficos son trabajos más que hechos por ellos, hechos para ellos, donde su capacidad de decisión e implicación queda reducido a veces a la mínima expresión. ¿Este amor ciego es un sonido 100% Álvaro Checa? ¿Es una participación, es una decisión 100% Álvaro Checa? Verás, en el momento en el que se ha grabado, en el momento en el que estamos, es 100% Álvaro Checa. Sin duda, las personas evolucionamos. Yo no te puedo decir que en el segundo trabajo que haga no haya cambios, ¿no? Porque las personas cambiamos, como te digo, evolucionamos y seguramente que cuando yo haga un segundo proyecto, un segundo disco, haya también aprendido otras cosas de la vida y haya aprendido a sentir de otra manera y quiera mostrar otro tipo de cosas sin dejar de ser yo, ¿no? Si el trabajo es 100% mío, verás, te voy a decir, he tratado de que esto sea así. Sin duda, seguramente que no es 100% mío, porque al ser mi primer trabajo también me he dejado guiar mucho por profesionales que sepan de lo suyo. Quiero decirte, yo sé de cantar, sé de interpretar, sé lo que quiero mostrar, pero también me he dejado guiar por las personas que saben de lo suyo. Un productor, que sepa dónde guiarme en cuanto a arreglos musicales, que quizá yo no estaba o no tenía tanto, tan aprendido esto, ¿no? O no sabía tanto de esto. Pero sí que he tratado de que fuera 100% mío, por lo menos el mayor porcentaje. Hemos hecho ahora un segundo videoclip con Pedro Walter, todo el equipo que hicimos en el videoclip de Amarcego, y la verdad que ese videoclip, que estará por salir en unos 15 días, sí que puedo decir que es 100% mío, 100% lo que yo quería mostrar, que verdaderamente ahí está la esencia de Álvaro Checa y de un trabajo del que estoy muy, muy orgulloso. Además de que suena muy bien. Bueno, dicen de ti que eres tremendamente exigente con todo lo que haces, y nos gustaría que hicieras un ejercicio de autocrítica. ¿Cuál consideras que es tu mejor defecto como artista? ¿Mayor defecto como artista? Estas preguntas que hay que contestar tan rápido. Verás, quizá, supongo que todo el mundo lo tiene, ¿no? Pero quizá escuchar demasiado a mi cabeza, y te explico. Inseguridades tenemos todo el mundo, ¿no? Pero sentir que no puedes dar a cada momento, en cada instante, a cada cosa que haces, el 200% lo llevo tremendamente mal, ¿no? Quiero estar todo el rato ahí arriba, pero es que todo el rato ahí arriba no puedo estar. Soy un ser humano, soy una persona. Aparte de mi trabajo tengo otras muchas cosas que, lógicamente, me pueden influir. Desde luego, un artista sabe apartar una cosa de la otra, pero la voz, no es, o el alma, o el arte, no es una tecla de un piano que tú pulsas y suena, ¿no? Va, lo proyectas a través de ti, y según el estado en el que tú estés, pues, esto repercute, ¿no? ¿Y tu peor virtud? ¿Esto se nos ha cantado? No lo sé, no lo sé, ahora mismo... Dale, retomamos para el final. Venga, vale. Bueno, Álvaro Checa tiene Twitter, ya lo hemos localizado, ya te seguimos, esperamos que nos sigas. Sí, claro que sí. Que es arroba álvaro-checa-bajo. Nos gusta utilizar Twitter para hacer un ejercicio de magia, como es la propia música. Si tuvieras la posibilidad de mandarte un tuit al Álvaro Checa de hace 5 años, ¿qué le diría al Álvaro Checa del 2013? Sabiendo quién era el Álvaro Checa de hace 5 años, ¿cómo hemos cambiado? Si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta al Álvaro Checa del 2014, ¿qué le dirías? Ves, al final todo fue bien. ¿Qué sí que no...? Bueno, quizá no es tanto pregunta, ¿no? Pero es una afirmación, quizá no es pregunta, pero bueno. ¿Al final todo fue bien? Vale. ¿Qué sí que no sacrificarías por triunfar? Uff, muchas cosas. Muchas cosas. Mira, yo creo que el fin no justifica los medios en ningún punto de la vida, ni nada. Creo que no hay que hacer cualquier cosa por conseguir aquello que quieres, ¿no? Antes hay que valorar, o yo por lo menos valoro muchísimas cosas, como es la felicidad tuya, interior, de tu familia, no sé, muchísimas cosas. Yo vuelvo a lo mismo. Creo que el fin no justifica los medios y hacer cualquier cosa, en mi caso dedicarme a la música, no me valdría, ¿no? Yo quiero dedicarme a la música sintiendo que me dejen sentir, que me dejen expresarme como yo soy y si esto gusta, bien. Y si no, hacer, no sé. O sea, quiero decirte, en esta profesión hay que ser conocido para poder vender tu producto y yo ganarme la vida. Hasta ahí de acuerdo. Pero si yo pudiera dedicarme a esta profesión y no se haya conocido, quizá sería mejor, ¿no? Luego esto te repercute también en muchas cosas. Ahora que están tan de moda los duos, ¿qué tres temas y qué tres artistas te gustaría compartir? Tres temas de mi disco. Tres temas de tu disco con tres artistas. Puestos a soñar. Quizá amor ciego con Pastora Solé. Compartimos la opinión. En tus manos, quizá con Malú. Y yo no cerré la puerta. Esto es más complicado porque sería una versión un tanto diferente. Especial. Sí, pero quizá con Falette. Bueno, ayer, hoy es viernes, ayer jueves entregar a los premios 40 principales. Es una doble pregunta. ¿A quién entregarías tú tu propio premio 40 principales? Y la segunda parte de la pregunta es si Álvaro Checa cree en las radioformulas. Verás, ¿a quién entregaría yo mi premio 40 principales? Es que esto es complicado porque, claro, quizá es echarle un poco piedras en mi propio tejado y me explico. Yo creo que hay muchísimos artistas que no entran dentro de estos premios, por así decirlo, que quizá se lo merecen muchísimo más que los que están ahí o los que lo reciben. Un artista, desde luego, es un producto y todo lo que queramos ver, pero ante todo es un artista. Yo creo que hay, vuelvo a repetir, independientemente del show que este artista dé o no, que guste más o guste menos, yo creo que Falette es un gran artista, un gran vocalista, que se merece verdaderamente un premio, pero claro, tiene cabida dentro de los 40 principales o dentro de los premios 40. Pastora Soler también, sin duda, podría llevarse un premio perfectamente. Y es que yo soy muy... con los artistas que me gustan... Comparte, comparte su opinión. Bueno, nosotros, y además tú lo has esbojado ya en tu entrevista, consideramos que los artistas como tal sois una gran planta, si me permita la expresión, en la que las raíces musicales son deudoras musicalmente, valga la redundancia, hablando de otros sonidos, de otros artistas, de otras melodías. ¿Quién se considera deudor musicalmente Álvaro Checa? Bueno, quizá de lo que siempre me he alimentado, por así decirlo, ha sido mucho de Lucio Jurado, mucho de Mocerades, mucho de Nino Bravo, a lo mejor alguien joven me oye ahora, o de mi edad, y dice que qué antiguo es, ¿no? Yo creo que verdaderamente la música buena era esa, pero sin duda me gustan muchos artistas actuales, ¿no? Como te decía antes, Pastora Soler, Malú, no sé, mucha gente que me gusta, muchos artistas que me gustan actuales, pero sin duda, música que he escuchado de toda la vida, eran artistas de antes, por así decirlo, ¿no? Lo bueno, de verdad, que para mí ha sido una gran, diferente Lucio Jurado, Mocerades me ha gustado mucho, como te decía, Nino Bravo, no sé, cantidad de artistas que para mí verdaderamente eran artistas, que no necesitaban quizá... Artistas con A mayúscula, ¿no?, que se suele decir. Sí. Bueno, ¿qué escenario tienes marcado en rojo para conquistar con este amor ciego? Bueno, verás, quizá no me pongo ese tipo de metas, ¿no? Yo creo que hay que dejarse un poco llevar por la vida. De momento no me ha tratado mal en ningún campo, entonces sigo confiando en la vida, sigo confiando en la magia de la vida y sigo creyendo que me van a dar buenas cosas. ¿Qué escenario tienes en rojo por conquistar? Es que no... Vuelvo a repetirme, ¿no? No me pongo ese tipo de metas, ¿para qué? Yo creo que cualquier escenario que pises, en el que haya, aunque sean cinco, una o veinte mil personas que verdaderamente quieran ir a ver tu arte, es importante, ¿no? Tuvemos a una artista joven, pero con muchísimo talento, que es María Villalón, y nos dejaba una pregunta en herencia para todos los artistas musicales, y es después de lo que se sufre haciendo diez temas, un disco, ¿cuál es la sensación, la primera sensación que tienes al tocarlo, al verlo fisicalmente la primera vez? Es exactamente como yo quería, esa fue mi sensación. Muy bonito, todo lo que queramos, ¿no? Esto es otra cosa, pero mi sensación personal interna fue, es exactamente lo que tú querías, vamos a valorar esto, ¿no? Ahora que lo tenemos físicamente, que está tan gelo, que se puede ver, oler, tocar, sentir, vamos a valorar interiormente, conmigo mismo, si era exactamente lo que tú querías. Es exactamente lo que tú querías. Sí. Álvaro, ¿gira de veranos, gira de teatros o girando por salas? Bueno, cualquier cosa estaría muy bien, ¿no? Ahora promoción, mucha promoción, mucho trabajo, yo lo único que quiero es trabajar y trabajar, y más como está la vida, como no voy a querer hacerlo, y supongo que cuando se acerque el veranito tendremos una gira, estaremos girando por salas o tendremos giras de teatro. El teatro me gusta mucho, porque quizá puedo ser yo más en mi esencia, ¿no? levantar un público que ruge cosas, que grite, que baile, que... Esto está muy bien. Pero que puedan verte interpretando desde los pies hasta el último pelo de tu cabeza una canción, quizá no tan cantada, sino jugando con muchas cosas más. Sí. Es muy bonito. Maravilloso. Tenemos una sección que se llama Vinilos, en la que todos los protagonistas de la caja de música nos van a dejar su vinilo, de tal manera para hacerlo siendo mejores álbumes de la historia de la música. ¿Qué es lo que queríamos meter o introducir en esa lista el vinilo que le hiciera Álvaro Checa? ¿A qué me pillas? Si te digo la verdad. ¿A qué me pillas? Y mira que mi padre tenía muchos vinilos en casa. ¿A un disco? Un disco, uff, verás, quizá un disco que me gustó mucho, o DVD, disco de DVD, fue un directo de Rocío Jorad que compré. Es que... y quizá los inicios de... bueno, claro, los inicios. Quizá también me gustaba mucho el disco que... El segundo disco que sacó, Palabra de Mujer. Buena lección. Y hay un anuncio maravilloso que empieza con una reflexión curiosa y es, si tuvieras la oportunidad de elegir una canción que sonara en tu cabeza el resto de tu vida, ¿cuál sería esa canción? Y ahora es tarde, señora, Rocío Jorad. Y ahora es tarde, señor. Qué gran canción, sí, señor. Bueno, Álvaro, tú ya lo has visto, como penúltima pregunta de tu cajita, de esta propuesta musical de la caja de música, tratamos de dejar virtualmente dentro de cada una de las cajas de música la esencia personal y profesional de cada uno de nuestros protagonistas y más siendo nuestra propuesta musical de febrero. Si tuviéramos que dejar dentro virtualmente de esa caja de música, como bien digo, un olor, una esencia, una imagen que dejaríamos dentro de esa caja de música virtual de Álvaro Checa, que al abrirla dijéramos, esta es la cajita de música de Álvaro Checa. Es verdad. Álvaro, última pregunta, ¿has hecho muchas entrevistas? Hoy una más, has contestado a muchas preguntas, hoy tantas como 20. ¿Nos hemos quedado algo pendiente por preguntar, por contar, por dibujar de Álvaro Checa que te gustaría poner como pilo o hemos hecho un buen dibujo, una primera aproximación al sonido de Álvaro Checa? Yo creo que te habéis hecho una muy buena aproximación, ¿sabes? Quizá en muchas entrevistas se basan en preguntarte redes sociales y en tratar de despuntar cada canción, ¿no? Yo creo que cada canción ya se despunta por sí sola cuando las escuchas o cuando la ves en un concierto, ¿no? Me gustan mucho las entrevistas que profundizan un poquito más en la persona porque, al fin y al cabo, eso es Álvaro Checa. Pues Álvaro, ha sido un placer descubrirte musicalmente hablando. Bienvenido a la gran familia de la caja de música y que la vida, la profesión y esta industria musical a veces tan complicada, te sigan dando la oportunidad de soñar música porque gracias a esos sueños conviertes en ilusiones y en canciones la vida de los demás. Así que bienvenido a la gran familia de la caja de música. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.